Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video, te guiaremos a través de un proceso paso a paso sobre cómo recibir transferencias bancarias internacionales de Capital One. Al final de este video, tendrás una comprensión clara de cómo recibir transferencias bancarias nacionales e internacionales de Capital One y algunos de los requisitos. Entonces, comencemos. Cuando recibes una transferencia bancaria, el banco emisor será completamente responsable de iniciar la transferencia. También será tu punto de contacto para cualquier pregunta o problema que puedas tener. Ten en cuenta que estos pasos se aplican a las cuentas bancarias personales. El proceso de transferencia bancaria para pequeñas empresas y cuentas comerciales puede diferir. Código SWIFT de Capital One, I, B, A, N, H, I, B, K, U, S, 4-4. Dirección de Capital One, 1,680 Capital One Drive, M.C. Leanne, B, A, 22,102 a 3,491. Tus números de cuenta y de ruta de Capital One. Puedes encontrarlos en ver detalles en la aplicación o en la web. Si no está inscrito en la banca digital, su número de cuenta se encuentra en la parte superior de su estado de cuenta impreso. Llame para obtener ayuda con su número de ruta. Las tarifas por recibir una transferencia bancaria varían según el tipo de cuenta. Las cuentas corrientes Essential, las cuentas corrientes de alto rendimiento y las cuentas de ahorro Essential